¿Cómo se han anunciado desde el gobierno la modalidad de poder empezar con la sala de dos años? Y este es uno de los establecimientos, uno de los dos jardines aquí en la ciudad. ¿Cómo se dieron estas charlas y la decisión para justamente poder llegar a esta chance? Nosotras contentas porque se abrió la demanda educativa para ahora, para salita de dos. Así que estamos recibiendo las inscripciones esta semana y después se ampliará para la comunidad. En función de, bueno, un poco de historia de lo que nos venía pasando, hace dos años que funcionamos en la Escuela 22. Y a partir de eso nuestra matrícula cae, ¿no? Cuando volvemos a nuestro edificio, a Piedra Libre, nosotros, el Ministerio de Educación mantuvo el personal docente y todas nuestras salas. Nosotros tenemos siete salas a la mañana, siete salas a la tarde con el personal docente. Lo que propusimos es, a nuestra supervisión, porque seguimos la línea jerárquica, es poder habilitar la opción de abrir, en principio, una sala de dos integrada con tres. ¿Y por qué pensamos esto? Porque el diseño curricular provincial tiene el primer ciclo dentro del diseño. Entonces, ¿por qué no dar la posibilidad a nuestra comunidad educativa, a los hermanitos de nuestros estudiantes, que pudieran asistir? Bueno, esto el Ministerio de Educación lo toma, nuestra supervisora los toma, y la verdad nos pone felices de poder ser las pioneras en esto, que es un desafío, ¿no? Porque las maestras jardineras estamos acostumbradas a tener estudiantes de tres, de cuatro, de cinco, y te diría que la mayoría de cuatro y cinco. Así que para Piedra Libre, para la docencia de Piedra Libre, es un desafío la sala de dos. De hecho, estamos trabajando desde ayer en esto de los contenidos, en cómo nos preparamos para recibir a estos niños y niñas de sala de dos. Las infancias de hoy nos desafían a nuevas formas de enseñar, hay nuevas formas de aprender, así que nos sentimos, como dijo Cristina, felices, felices, felices. El personal docente también está muy feliz. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Acompasando un poco, acompañando esto de cómo se arma una sala de dos, porque como te decía, la experiencia de la docencia, tenemos 25 y 23 años de docente y es un desafío la sala de dos. Lo que nos propone el Ministerio de Educación justamente es tener una sala pura de dos años a la mañana y una sala pura de dos años a la tarde, con 10 estudiantes en cada turno. Y abrir una otra sala en el turno tarde. Las salas de dos años serían para los hermanitos, que eso nos pone muy contentos. Tenemos una comunidad educativa que nos acompaña en toda, nos acompaña estando en la Escuela 22, nos sigue acompañando. Y obviamente para nosotros devolverle a la comunidad, ¿no? Con este gesto de abrir sala de dos, poder tener en nuestra institución a los niños y a las niñas, que ahora quizás están, las familias están pagando alguna cuota seguramente para que vayan a algún lado, a otras instituciones. Entonces, esta articulación que vos preguntás, o sea, no vamos a tener sala de dos y tres juntos, por eso te contaba, estamos pensando en el proyecto para recibir a estos estudiantes de dos años. Ayer empezamos con la inscripción, lo que nos dice la supervisión, que los días 7 y 8 son las inscripciones internas para hermanitos, que les llamamos nosotros o hermanitas. Y a partir del 9 de agosto se abre, digamos, la convocatoria es abierta para la comunidad. O sea, que hay un niño o una niña de dos años que quiera venir a Piedra Libre, va a poder hacerlo, pero no se va a anotar en nuestra institución, sino que va a ir a Buchar 490, donde funciona la supervisión, la Secretaría Técnica Escolar.